A Dios le pregunto por qué me tienen amenazado No puedo ir a su casa y ahora me tienen amenazado Vaya que goza, aquí está el John Mackey Me he echado de mi casa por amores y tonterías El remate tengo un denuncio allá en la fiscalía El remate tengo un denuncio allá en la fiscalía Chamba, vamos pa' encima Destruyeron mis sentimientos, he quedado de contento ya Piden que me vayas y que no vuelvas a cruzar su casa Suplicando a Dios le he pedido por favor guíe mi causa Que si me voy de mi casa, que no sea por tonterías Y si me voy de mi casa, que no sea por tonterías Y mi familia, y mi golpea, lo consentido Destruyeron mis sentimientos, he quedado Al pensar que estaré preso no voy a ver más la luz del día Que estaré preso no voy a ver más la luz del día Y de su fe Y que no voy John Mackey Tírate por la ventana Y no le tengo miedo a la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amedrantado, acongoado y sin cuidado Y no me presioné con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Y que no me presioné con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amedrantado, acongoado y sin cuidado Y un salto de tristeza y un bajo de alegría Al pensar que estaré preso no voy a ver más la luz del día Y que poco Y que poco Y no me presioné con la fiscalía, a su tontería Me tienen amedrantado, acongoado y sin cuidado Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Anton A Dios le pido que por favor guíe mi causa A que si me voy de mi casa que no sea por tontería Un salto de tristeza y un bajo de alegría Al pensar que estaré preso no voy a ver más la luz del día No me presioné con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amedrantado